Los consumidores tendrían que ser conscientes de su derecho a una energía eléctrica barata para poder defenderse de los engaños de las grandes compañías eléctricas. Este manifiesto se compone de 14 puntos. Primero, algunas grandes compañías eléctricas han engañado y engañan a sus clientes más desfavorecidos. Personas mayores u otras que no tienen la capacidad de defenderse de las agresivas estrategias de venta. Segundo, la electricidad es un servicio público de titularidad estatal. Artículo 149.1.25 de la Constitución Española, como la sanidad, la educación o el servicio postal. Tercero, los ciudadanos de los Estados de la Unión Europea tienen derecho a un servicio universal de electricidad con una calidad determinada y a unos precios razonables, fácil y claramente comparables y transparentes. Cuarto, en España, el acceso a este servicio universal se ofrece a los pequeños consumidores a través del precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC, y las tarifas de último recurso y bono social para aquellos ciudadanos vulnerables, vulnerables severos y vulnerables en riesgo de exclusión social. Quinto, históricamente la tarifa PVPC o equivalentes del pasado ha sido más barata que las ofertas medias del mercado libre. En concreto, en 2018, la tarifa PVPC fue un 10% más barata que la media de las tarifas del mercado libre. Sexto, en muchos casos las compañías eléctricas han inducido, engañado, a sus clientes a cambiarse al mercado libre, a pesar de que históricamente el PVPC ha sido más barato. Séptimo, las grandes compañías eléctricas ganan cada vez más dinero. En 2014, un margen neto de entre un 9 y un 2% por cada kilovatio vendido. En 2018, entre un 17 y un 26%. Octavo, los grandes grupos eléctricos están entre las 10 empresas más grandes de España. Facturaron en el 2019, en millones de euros. No son unas muertecitas de hambre como para tener que estar engañando a los abuelitos del barrio. Noveno, por estos comportamientos deshonestos las grandes eléctricas merecerían ser castigadas. Los gobiernos no lo harán, pero los consumidores tienen un gran poder. El poder del comportamiento agregado. Décimo, tenemos un plan. El objetivo, quitar más de 1.000 millones de euros a las 5 grandes compañías eléctricas y repartirlo entre los consumidores. Décimo primero, la base del plan. En 2018, en España había más de 16 millones de consumidores en mercado libre. El 91% pertenecen a las 5 grandes, es decir, más de 14.600.000. Décimo segundo, la teoría. Si tan solo esos consumidores hiciesen unos pequeños cambios en su contrato y ahorrasen cada uno de ellos unos 7 euros al mes, en un año las 5 grandes dejarían de ingresar 1.234 millones de euros, que habrían pasado directamente al bolsillo de los consumidores. Décimo tercero, la ejecución. Solamente seguir los pasos de esta u otras guías para volver a la tarifa PVPC y ayudar a hacerlo a dos o tres conocidos. Décimo cuarto, las grandes eléctricas merecen ser castigadas. El poder agregado de las personas, de los ciudadanos, de los consumidores, es inconmensurable. El poder agregado de las personas, siempre se hides el marino de los consumidores. El poder agregado de las personas, siempre ha sido 많ados para los consumidores. ¿Cómo es lo que no es lo que es son Consumerego? ¿Porмотри más llamados a cabo, elா que empieza a hacer la reproducción? ¿Por qué los comienzos se han quedado? ¿Por qué no es la política butita? No sé si hay sodas y etcétera por. Gracias.